Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos por aquí. Les cuento que ya estamos en la hora del iftar. Estábamos ocupados haciendo unos trámites, unos papeleos por ahí. Venimos a comer tarjana. Y bueno, nos vinieron a servir. Miren, la sopa, deliciosa. Así sirven aquí. Y el ambiente aquí es muy, muy el estilo de Dennis Lim. El ambiente y aquí estamos en Saúl, con vista a la calle, miren. Vamos a esperar el llamado a la oración para comer. Bueno, yo no hago el ramadán, pero yo siempre respeto a mi esposo, por lo menos le acompaño en la tarde para comer juntos. Ya comenzó el llamado a la oración, miren. La gente comienza a probar sus alimentos. Aquí está el agua, mi amorcito. Nos dieron tarjana para comenzar. Es una sopa 100% turca. Buen provecho. ¿Está rica? Y aquí hay dátiles. Miren, siempre ponen dátiles, limón, amarillo. Ya saben que aquí siempre hay pan. Pan de ramadán. Esto es lo que se comen de Nisli. Miren, siempre hay papas con pimiento y berenjena frita. Esto lo hacen en desayuno, a veces en la merienda. Siempre comen eso. Hay unos guisos rojos que son de carne, a veces es de borrego y con papa. Me recuerda mucho la comida de los Andes en mi país. Por acá tenemos frijoles también. Por acá tenemos nohut con pollo. Y estos son rollitos de col. Como enrollan las hojas de parra, como enrollan las hojas de uva, así enrollan la col. En algunas ciudades hacen con carne, pero de Nisli siempre es vegetal, vegetal, vegetal. Acá tenemos más, pero este de aquí es zucchini, miren. Siempre hay guisos, guisos en color verde o rojo. Y el arroz es con fideo. Por allá tenemos cebada. Y por acá tenemos estilo moussaka. El que está allá atrás, que parece lasaña, pero realmente es estilo moussaka. Ahí está y se acompaña con pan. Y también se acompaña con este tipo de ensaladas frías, miren. De frijol. Y por acá hay con yogur. Este es otro tipo de ensaladas, que es como más mediterránea. A veces le ponen queso también. Y acá tenemos una sopa fría, que es de yogur, y tiene pepino. Es agrio. Hoy día es cumpleaños de mi papá, por eso compramos un pastelito. Mi esposa está esperando en el camino. Y hacemos dos tareas al mismo tiempo. Pero uniremos en el camino a la casa de mis padres. Nos vamos a hacer una sorpresa. Mi mamá sabe. Mi mamá sabe, sí, pero mi papá no sabe. Por eso vamos a llevar esta sorpresa a la casa de ellos. Y uniremos, pasaremos tiempo familiar. Es el cumpleaños de mi suegro. Hacemos la sorpresa. Aunque mi suegro no está acostumbrado a este tipo de cosas. Pero su mundo cambió desde que tiene una nuera exagerada. No mentiras, por favor. Pero cuando viajamos, encontramos algo interesante. Siempre trajimos los regalitos. Tienen chaquetas de Perú, de Ecuador. O a veces compramos un jabón de Brasil. Él no sabe. No sabe quién. Pero mi mamá me contó. No sé, mi mamá tal vez le contó. Ya vamos. Salam aleikyu. Salam aleikyu. Salam aleikyu. Ushkia alvines. Ushkia alvines. Ushkia alvines. Ushkia alvines. Abans. Ushkia alvines. Buena onto nutzen. ¿Cómo digo? Tenimiento feliz, feliz. Que feliz y feliz y magra. Espero que. ¿Todo que me abriré? Sí. Muy bien. Muchas gracias, tan bien. Genial. Pero... ...leee... Si te... ...me asusten. Compararemos con todas las familias. Mi abuela y nosotros. ya por aquí son las 10 y media de la noche y ya nos vamos de la casa de mis suegros la pasamos bien bonito no estaba muy feliz estaba muy feliz mi suegros estaban sorprendidos así es amigos ahorita ya nos vamos para el pueblo nos vamos para nuestra casa nuestro hogar está haciendo un calor les cuento 30 27 grados celsius aquí en denis lee yo la verdad creo que sentí máximo una semana la la primavera aquí le dicen y bajar hasta el invierno si no cayó nieve la primavera o sea que este verano va a ser la primera se fue así ahora sí me met el verano va a ser caliente estamos en tiempo de la noche casi 11 en la noche ahora tiene 19 grados celsius imagínense imagínense entonces el verano va a ser insoportable amor yo ya lo veo pero es bien seco turquía todo el norte de turquía es húmedo verde y tiene bastante como ríos cascadas pero aquí en el sur oeste de turquía es bien caliente bien seco y es como que por manos aquí en denis lee no hay como que tanto río no hay tanto así no siempre es como seco todo por eso es que aquí en el eje o y en el mediterráneo de turquía hay muchos incendios forestales verdamos ojalá no pase este año pero generalmente casi todos los años hay incendios 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 hay que pedirle a dios que no pase comienza el bairán por aquí a organizar un poco los zapatos todavía en la entrada no tenemos muebles pero bueno así quedó limpio ordenado y por aquí cambié un poquito el salón estoy escuchando música española romántica y pues sin música no hago nada chicas hasta mientras me puse a limpiar esta parte de aquí o de la planta y moví los muebles porque a mí me gusta siempre hacer cambios un poquito un poquito para renovar mis vibras porque me aburro entonces moví este mueble acá y cuando nosotros fuimos a la tienda me acuerdo el año pasado fue que era así el modelo era así pero tenía como un una un como les puedo decir de madera para poner los vinos los jugos aquí pero eso no lo compramos porque no nos dijimos tal vez no nos alcanza el espacio por eso no compramos pero así originalmente era el modelo y bueno yo dije voy a cambiarle a ver qué está acá limpie la el comedor ya me que más así aspire como no tienen idea y toda esa bolsa saqué de basura y polvo no imaginan no sé dónde sale tanto polvo pero así quedó este es el comedor ya saben todo sencillo y ahí está las lámparas bueno ahí quedó organizado la verdad si me agrada cómo se ve no le quise poner un florero tan alto porque a veces ustedes me dicen pon decoraciones más altas más grandes es verdad que sí funciona y todo pero cuando nos sentamos aquí y vemos la televisión molesta un poco por eso tengo estas flores más bajitas no tengo decoraciones tan altas y bueno de aquí tenemos la cocina y pues la cocina ahí está todavía falta limpiar porque mañana vamos a cocinar otra vez y vuelves otra vez se vuelve a ensuciar pero está aspirada está un poco recogida y mi esposo está ayudándome con la cena mientras yo limpio él está haciendo una sopa verdad está listo aunque rico que huele eso es sopa de ser día es como carne no se tiene la carne y fideos y cebolla y ajo salsa obviamente toda la sopa tiene que tener podemos poner limón encima que rico bueno ya está la comida mañana que vuelva a comer otra vez entonces hay limpio totalmente para las visitas lo bueno es que como es concepto abierto cuando me meto a hacer la limpieza tengo que hacer todo porque que digo no falta y falta hay que hacer todo no completamente y acá está la otra habitación esta ya está aspirada está todo limpio arreglado acá tengo el baños no sé si se acuerden este es el baño del primer piso decidimos con mi esposo poner estas toallitas es más higiénico y bueno esta de aquí tengo para por si acaso hay gente que prefiere toalla y hay personas que prefieren así con todo tengo los dos los dos las dos formas y pues así está lo puse mejor así contra la pared de ese lado creo que se ve mejor el baño y pues nada chicas este baño está así ni lo usamos tanto más es como para la visita el lavamanos y listo ya ahora lo que voy a hacer es sacar esta basura afuera y ya estamos yo sigo mis pantuflas gigantes ya estamos listos para comer y mañana vienen nuestros huéspedes hoy es el día de bañarte y otur bien educadito vamos a sacar su quemer vecle mateo venga vamos vamos a la ducha venga y el burda otur otur muy bien a ver pati ver pati pati ¿Qué es el día de hoy? y ahora le vamos a dar su regalito su favorito regalito a ver ahí está con sus patitas le gusta que seamos sus esclavos hola amigos que tal les comento que estoy aquí aprovechando unas proporciones con 50% de descuento si la tienda está llena es por algo entonces entré y vamos ustedes me van a acompañar a escoger qué prenda se me ve bonito y déjenme en sus comentarios qué opinan no es lo que aquí en turquía venden aquí también hay más o menos un 45 50% de mujeres que no se cubren y andan muy así como en occidente no así que vamos a ver cómo se me ven la ropa y ustedes me dicen qué tal bueno comenzamos con este vestido oigan siempre los veo que está de venta pero nunca me animé a probar pero así que hoy dije ya voy a probarme todo se valga para ver qué tal no porque a veces yo me cierro con las ideas de que no no es mi estilo no me convence y pum resulta que no se ve tan mal no entonces me parece interesante todas las prendas que he cogido son con el 50% de descuento y me gusta está súper cómodo lo puedo usar en cualquier momento así se ve está bonito hoy vine sin maquillaje porque hoy me voy a probar la ropa de las rebajas y no quiero mancharla no entonces vine sin nada de maquillaje qué tal yo le doy un 9 a este vestido lo único que no me gusta mucho es el estilo graf como grafite que tiene por aquí pero de ahí en más me agrada ustedes qué opinan chicas estampado no me gusta mucho me parece un poco rockero pero está bien si lo puedo usar si lo usaría después tenemos este vestido me pareció bonito pero cuando me lo probé no me gustó tanto así que no lo voy a llevar la verdad que expectativa ver su realidad definitivamente me probé este conjunto pero no me gusta nada nada me parecía muy bonito el color del pantalón pero cuando me lo probé no me gustó la blusa es ese pero siento que me queda un poco ancha y no me gusta que se me marque tantas arrugas me emocioné por gusto salí despelucada miren ya cerraron la tienda no pude estaba probándome la ropa que coraje ya estoy cerrando todo todo me gusta mucho comprar en esta tienda esturca ay no que vergüenza ya dicen ya ya vamos a cerrar vamos a cerrar y ya es que tocó hacer fila ahí hasta que me quedé sin la promoción pero bueno ya para otro día será las cosas pasan por algo estaba muy bueno había mucha gente haciendo fila como no tienen idea ya las 10 de la noche y se me pasó la hora volando ya pasó 10 y 10 ya es lógico que iban a cerrar bueno ya mejor salgo de aquí qué pena no avance a la promoción a las rebajas otro día será otro día que venga a la ciudad ni modo bueno estamos en el mes del bairán como ustedes sabrán las navidades en turquía para que más o menos se den una idea para los musulmanes es como la navidad y me probé este pantalón que me encantó es talla 36 solo que me aplana un poquito la pompa pero no tengo mucho problema con eso no importa pero me gusta mucho es muy cómodo oigan yo era talla 38 y he bajado de peso no sé no me da tanta hambre me probé esta blusita pero no me gustó no me gustó no sé siento que no es mi estilo así que la voy a dejar pero estoy encantada con el pantalón es de H&M y pues como es el bairán todo mundo está haciendo compras y luego tengo esta blusita no me gustó luego me probé esta negra básica normal sí la voy a llevar porque siempre se utiliza este tipo de blusitas no y vamos con la siguiente que es una en color blanco pero es muy transparente y se me marca mucho el sostén el pantalón está muy en tendencia pero lo siento mucho conmigo no va esta tendencia no me gustó para nada está súper ancho me veo muy parezco un niño así que no next hasta ahí llegamos creo que voy a llevar solo la blusita y el pantalón básico oigan amigos les cuento que estoy haciendo la cena hice unas albóndigas con una salsa con tomate pimiento cebolla ajo pimienta negra y bueno las especias no entonces ahorita voy a esperar que se cocine un poquito más y tengo esta de aquí que es una pasta así que vamos a mezclar esto ya que coja el puntito que necesito y lo ponemos acá para comer oigan así quedó la cena para el día de hoy miren ya está listo las albóndigas y también hice un jugo de limón verde aquí le estoy dando vuelta con la azúcar ya está listo vamos a beber ahora sí limonada con albóndigas y pasta delicioso bon apetit buenos días por aquí mi esposito y yo estamos comprando comida para los peluditos digo los peluditos porque les damos de comer a los perritos de la calle y bueno llevamos este de aquí vamos a comprar dos paquetes y también le damos esta misma croqueta a nuestro peludo a nuestro mateito pero como hay perritos en la calle ya ven que es muy normal aquí tanto perrito en la calle entonces compartimos no listo vámonos y también vamos a comprar algunas cositas que necesitamos estamos en esta tienda que se llama migros vámonos se llama merci la marca que es turca si es turca es una marca turca bueno le damos comida fresca le damos cocinamos carne también para ellos con verduras pero a veces es más práctico más rápido así no le damos siempre estas croquetas eso es más práctico pero cuando tenemos tiempo cuando estamos aquí también cocinamos en la casa bueno vamos vamos a entrar para comprar cosas de secular entre ya terminamos de comprar llevamos un poquito de verduras porque ya no teníamos nada que manzanita cebolla papá, papas, zucchini, un poquito porque ya se nos terminó y agua no llevamos un agua vámonos así vamos si yo puedo vamos bueno vamos a ver si entra amor bueno vamos a ver si entra amor y como estamos en bayrán tenemos que ir a hacer visitas muchas visitas por eso compramos regalitos lo que compramos 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 postre turca es dulce turca turkish delight loku y también café turco es una marca internacional pero el café es turco sí sí para ir a dar a las visitas bueno nos invitaron entonces sí pero café turco no significa que aquí hay plantas de café nada que ver este café semillas están importados de Brasil o a veces de Colombia bueno depende de la empresa ¿no? de la marca pero el proceso y la manera de cocinar es diferente pero el proceso y la manera de cocinar es diferente como tostar como cocinar es diferente por eso le llamamos café turco miren como está la gente está lleno el pueblo de personas por el bayrán así está el pueblito chicas estas son pensiones como hoteles más baratos ¿no? el bayrán el movimiento de mercado o turismo doméstico por eso pueden pensar que ya yo vine en primavera me met pero estaba lleno los hoteles tú me dijiste que estaba más tranquilo pero no si vienen en tiempo de fiesta del bayram o cualquier fiesta entonces bueno en muchos países es así ¿no? por ejemplo Estados Unidos y yo trabajé en un lugar un pueblo turístico estaba vacío en todo el tiempo pero cuando llega el tiempo de fiesta llena con la gente en Ecuador creo que es así también entonces y aquí lo mismo si vienen en tiempo de fiesta del cordero o de fiesta del... bueno del cordero no hay mucho movimiento porque la gente queda en su casa hacen sus oraciones y reciben visitas están muy cansados pero en tiempo de fiesta del ramadán hay más movimiento hay como varios tipos de turcos algunos no son religiosos algunos no son muy practicantes y algunos son de trabajadores no tienen vacaciones porque aquí no le dan mucho tiempo de vacaciones si no me equivoco es máximo dos semanas por todo el año y para perder estos dos semanas también es una drama queen grande entonces y a veces los turcos cuando su fábrica no trabaja o empresa no trabaja en tiempos de fiesta de ramadán ellos se van a otros países o otras ciudades aprovechando de vacaciones por ejemplo este año les tocó nueve días de fiesta hay tiendas que están trabajando todavía pero hay empresas que no trabajan entonces decimos camiseta blanca ve hacia acá para la gente cuello blanco trabajadores de oficinas ellos si tienen tiempo libre y tienen un poco más dinero ya ellos lo que están viajando